de funciones, vos sabés que yo estaba trabajando desde esta gestión, desde la asunción del ministro de Sota como secretaria general del Consejo Federal y este es un cargo electivo, o sea, te elige el Consejo y terminaba mi mandato en diciembre de este año, pero bueno, él junto con el presidente consideraron que podría ocupar esta nueva responsabilidad y estoy contenta y a su vez muy esclarecida de que estamos viviendo un tiempo bastante complicado como humanidad y también en el sector educativo a raíz de la pandemia, sé que hay desafíos muy particulares que asumir, pero bueno, estoy dispuesta a trabajar con la misma responsabilidad con la que llegué a esta función ahora. Sin duda, ¿fue decisión del ministro Trota específicamente que vaya a ocupar ese lugar? Fue una propuesta del ministro consensuada con el presidente, ustedes saben que nosotros teníamos este cargo vacante desde hace varios meses, lo ocupó inicialmente la doctora Puygros y ellos se retiró de este cargo en agosto del año pasado y había quedado sin cubrir, en realidad el equipo del ministerio entre todos habíamos asumido las funciones de la secretaría y bueno, el ministro consideró que había llegado al momento de la cobertura y lo conversaron con el presidente y se dio mi designación. No, sin duda. Y me imagino que obviamente es un orgullo ocupar ese lugar, pero un desafío mucho más fuerte en las circunstancias que llega, porque hoy estamos en un momento realmente histórico para el mundo. Exactamente, vos lo has definido. La condición histórica y también la singularidad, muy singular en cuanto a los complejos. Los sistemas educativos del mundo nunca tuvieron que alterar algo que era casi te diría el ADN de los sistemas que es la escolaridad presencial. Los sistemas del mundo no tuvieron que pensar otras formas de enseñanza tan abruptamente como lo hemos tenido que hacer en todos los países. Los sistemas del mundo no estaban pensados para situaciones de aislamiento. Estamos viviendo un tiempo dentro de la historia de educación de los sistemas muy, muy singular y muy vertiginoso. Cuesta mucho por ahí entender cómo operar cambios tan rápidos, digamos en términos sencillos, de un día para otro, diríamos nosotros, y gobernar eso, tomar decisiones sobre eso, es difícil. Es muy difícil sabiendo que vos tenés responsabilidad en nuestro caso para todo un país. Bueno, sé que ayer fueron autoridades locales, ¿no? Fue el gobernador, fue, creo que el ministro local también, sí, ahí estoy viendo en la foto, el jefe de gabinete, acompañar. ¿Se habló un poco de la situación de La Rioja? Entendiendo hoy el primer tema a definir, ¿no? Es la presencialidad en las escuelas. ¿Se discutió un poco ese tema, secretaria? Sí, hablamos, hablamos, el ministro Trota y el gobernador conversaron, y en realidad la conversación tiene que ver con lo que se terminó acordando ayer. Nosotros después del acto de asunción tuvimos asamblea, y en la asamblea, con el voto favorable de La Rioja, decidimos precisar aún más las medidas que venimos tomando para los distintos escenarios epidemiológicos. Y lo que se reafirmó ahí es con qué criterios mantener las escuelas abiertas y las clases presenciales, y en qué circunstancias epidemiológicas suspender la presencialidad. Para que nos entendamos, hasta ahora nosotros teníamos habilitadas las clases presenciales, semipresenciales, a distancia, en la virtualidad, y lo que se agrega a partir de la resolución de ayer a la tarde, es que una vez que se determina esta situación que define el Ministerio de Salud de la Nación como alerta epidemiológica, cuando hemos llegado ya a un nivel de riesgo muy alto sanitario, directamente suspender clases, pero mantener escuelas abiertas con algunas actividades que han quedado pautadas en la resolución de ayer a la tarde. Claro, eso va a depender de los números que dé el Ministerio de Salud. Bien, bárbaro, me parece excelente tomar decisiones a partir de parámetros concretos, estadísticas. Exactamente. Lo que hemos tratado ayer, primero, de corrernos de las subjetividades, de los pareceres, y que el Ministerio Técnico, el Ministerio que puede dar esta información precisa, que es la alerta, una cuestión es el riesgo epidemiológico y otra es la alerta sanitaria. La alerta sanitaria establece ya un peligro mayor, vamos a decir así, en función de las camas de terapia intensiva que estén disponibles, la celeridad de los contagios, es una fórmula, un indicador que ya establece un parate fuerte. Producido eso, estando con esa información disponible, se activa entonces la suspensión de las clases, vuelvo a insistir, las clases, no el cierre de las escuelas, y una serie de actividades con guardias docentes que permitan que, sobre todo aquellas poblaciones escolares que más las necesitan, puedan asistir a comedores, a recibir asesoramiento, a retirar materiales, hacer alguna actividad dentro de la escuela sin que eso implique dictado de clases. O sea que el docente debería ir a la escuela más allá de que no haya clases presenciales? Los docentes van a tener, esa organización de los docentes lo va a hacer cada jurisdicción a la modalidad que definan. No es que tengan que estar todos los días todos los planteles, no, porque eso también es parte del cuidado sanitario. Si no, nosotros hablamos de figuras de guardias mínimas o de pequeños equipos, pero esa organización no la puede definir esta resolución, la define cada provincia y establece cómo se puede sostener esta escuela abierta. Bueno, esta pregunta tiene que ver con un ámbito muy local, que vendría a ser de la provincia, pero hoy la situación sanitaria de La Rioja va en camino a que, por ejemplo, la semana que viene se puedan volver las clases presenciales, como lo dejó trascender el gobernador? Lo que ayer se discutió, o sea, la conversación fue que una vez sacado este marco resolutivo, las autoridades de la provincia iban a evaluar las decisiones a seguir, como lo están haciendo todas las jurisdicciones, ¿no?, porque todas las jurisdicciones están en este momento, a partir de esta resolución, de ayer a la tarde, revisando las decisiones que van a tomar hacia adelante. Hay que reconocer que el país tiene un alto grado de presencialidad. Nosotros tenemos muy focalizadas las regiones, departamentos o lugares donde existen medidas restrictivas. Así que, a partir de la resolución de ayer, las jurisdicciones van a revisar todas, cómo son los pasos a seguir. La Rioja también lo va a hacer. Secretaria, en este marco, sé que siempre son pujas que por ahí encierran posiciones ideológicas, pero también posiciones que tienen que ver con diferencias políticas y demás. En el caso suyo, ¿usted tiene una posición más por la presencialidad en las escuelas o por ser más precavidos? Mi posición, que es la posición de todo el Ejecutivo, el Ejecutivo Nacional, es una posición de cuidado y obviamente de defensa de la presencialidad. La cuestión es cómo se traduce ahí los hechos. Y aquí te agradezco la pregunta porque nosotros abogamos, a veces no nos sale tan claro en la comunicación que tratemos de corrernos de la discusión si la cuestión es presencialidad sí o presencialidad no. Nosotros hablamos de enseñanza, hablamos de clases. Las clases pueden tener distintos formatos. Es cierto que es un ordenador y una tradición del sistema educativo la clase presencial en la escuela. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos seguir manteniendo y trabajar en lo que hemos llamado desde el inicio de la pandemia la continuidad pedagógica. Nosotros no podemos admitir livianamente, como suele decirse, que el año pasado no hubo clases o fue un año perdido. Hubo otras formas de clases, otras formas de actividades, a veces fueron más efectivas, en otros escenarios fueron más dificultosas, pero no hubo abandono de la enseñanza. No hubo un dejar hacer y dejar transcurrir el tiempo. Entonces me parece que lo que hay que tratar de clarificar para la comunidad y en particular para las familias, para los estudiantes, es que la continuidad pedagógica, es decir, la continuidad de la enseñanza del proceso escolar, está garantizado en distintas formas. Mientras podamos mantener la presencialidad, hay que defenderla y sostenerla porque sabemos que es la forma más efectiva y la que más ordena la vida comunitaria. Si las condiciones epidemiológicas no lo permiten, hay que ir a otros escenarios, pero pensar también que en esos otros escenarios también se enseña y se puede enseñar bien. No, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, el contexto de la Argentina y de La Rioja obviamente no es una excepción, es que tenemos muchos chicos y muchos papás en una situación donde no pueden conectarse, ¿no? No tienen el celular, no tienen datos, entonces todavía no sé claramente en La Rioja cuántos chicos se han desconectado totalmente de la escuela, entonces no sabemos perfectamente todavía cuántos chicos por ahí han hecho una suerte de abandono de la escuela en este marco de pandemia, que va a ser todo un trabajo para ustedes, ¿no? Recuperarlos. Nosotros tenemos líneas de trabajo a nivel nacional que trabajan específicamente con esa población. Ese programa está en marcha desde el año pasado y se llama Acompañar Fuentes de Igualdad. Nosotros en nuestros registros tenemos casi 400.000 chicos que han logrado revincularse porque tenían alguna relación con la escuela débil o nula, esto incluye población de todo el país y La Rioja también participa y La Rioja también tiene un fuerte trabajo en esa línea. A veces estas tareas se vuelven invisibles porque aparecen más los conflictos como noticia, pero hay un trabajo y te aseguro que estamos dispuestos a profundizarlo. Parte de las decisiones que hemos tomado ayer es profundizar esta línea y fundamentalmente generar los recursos, duplicar incluso los recursos que tenemos para todas aquellas provincias que necesiten justamente esto que vos decís que es nuestra preocupación, que es buscar a esos chicos, buscar esas familias y lograr que no se incremente la brecha entre ellos y la escuela. Esa es nuestra preocupación. Secretaria, la última que le hago. ¿Cuál es su desafío con el que llega? ¿Qué es lo que le gustaría plasmar dentro de su gestión? ¿Qué le gustaría lograr dentro de este lugar tan importante en el Ministerio de Educación de la Nación? En esta escena que estamos viviendo, aportar mucho trabajo federal para poder superarla lo más pronto que se pueda y en las mejores condiciones, es decir, salir de esta circunstancia, como de esta pausa dramática que nos ha generado la pandemia y fundamentalmente abocarnos a la educación secundaria como primera nota de una agenda y lograr también que algunas de las cuestiones que han quedado planteadas dentro de esta coyuntura, como es la posibilidad del trabajo con las tecnologías, la incorporación de la enseñanza virtual dentro de la educación obligatoria, que no era habitual. Nosotros en Argentina teníamos más tradición de este tipo de enseñanza en la enseñanza superior, no en la enseñanza inicial, primaria, secundaria. Bueno, ver qué podemos tomar de esta experiencia para actualizar las formas de trabajo en estos niveles y también algunas cuestiones de la formación docente. Te diría que sobre esos temas voy a tratar de poner una especial énfasis, que también son temas de la agenda nacional, no hay novedad en eso, y uno podría decir ya eran temas preocupantes antes de la pandemia, ¿no? Secretaria, agradecerle y le reitero todos los éxitos, ojalá que le vaya de la mejor manera. Abrazos, ¿eh? Muchas gracias, Nicolás, que sigas bien. Hasta luego. La nueva secretaria de Educación es Riojana, es Marisa Díaz que ha asumido ese cargo. Dejen claro que más allá de que se tome la decisión de seguir o no seguir con las clases presenciales, las escuelas tienen que estar abiertas. Es la primera premisa que se ha tomado en esta reunión de ayer y en este encuentro, esta asamblea. La escuela tiene que estar abierta. Y en ese marco ellas los denominan guardias mínimas. Quiere decir que si un chico, una mamá o lo que fuese, quiere ir a la escuela por alguna duda, por alguna consulta, tiene que encontrar a alguien en la escuela, ¿no? Ese es un punto muy importante, que, a ver, nosotros como ciudadanos somos los principales actores para vigilarlo a eso. Si usted como papá, por ejemplo, tiene alguna duda de su hijo, alguna cuestión que no se puede conectar, por ejemplo, puede ir a la escuela y sacarse esa duda. Si no encuentra a nadie en la escuela, bueno, peguemos el Cristo en el cielo y hagámonos saber, porque está definido en la asamblea. Y el Ministerio de Educación de la Nación definió que las escuelas tienen que estar abiertas. Entonces, todo indica que la semana que viene la Rioja podría tomar la decisión de volver a las clases presenciales, obviamente, siempre y cuando todo continúe dentro de los parámetros que vamos teniendo ahora, ¿no? De cantidad de casos y todo lo demás. Claro, también tiene otro desafío el gobierno de la provincia, que es, más allá de que vuelvan las clases presenciales, el paro continúa. Ese es el otro punto. Que podés largar las clases presenciales, pero si tenés a los docentes con paro, porque no están de acuerdo con el aumento salarial que les diste, y vas a tener bastante inconveniente, ¿sí? Bueno, sigo. 9-19. Me tengo que ir a Chilecito, ¿sí? Ariel, ¿me estás escuchando? Sí, Nico. ¿Qué tal? Buen día una vez más. Un fuerte abrazo para todos ustedes allí. Decíamos temprano, hace un ratito nada más, y una de las noticias más destacadas en las últimas horas tiene que ver con lo que...